El actual delegado general del CEN de la Confederación Nacional Agronómica en Oaxaca, Lino Velásquez Morales, hizo públicas sus aspiraciones para dirigir al Partido Revolucionario Institucional, acompañado de presidentes municipales electos del tricolor, pidió que el proceso que se avecina sea transparente y se tome en cuenta la voz de todos los militantes, a fin de que la nueva dirigencia que pretende encabezar permita la cohesión de todas las expresiones del partido. En que las diversas expresiones al interior del Estado se puedan manifestar para poder realmente encabezar una dirigencia fuerte, una dirigencia que nos permita hacer una reconstrucción del PRI en Oaxaca, una dirigencia que permita la cohesión de todas las expresiones políticas al interior de mi partido. Señaló que en las pasadas elecciones, como partido no les fue del todo bien, por lo que aseguró que hará las cosas mejor que en la actual dirigencia, tomando en cuenta la opinión de los militantes. Y eso es un llamado de atención para que podamos nosotros reforzar nuestras estructuras, podamos nosotros empezar a tomar los acuerdos políticos necesarios para poder realmente hacer un partido competitivo. Es un partido que tenga, ante la falta de recursos económicos, sea un partido eficaz, sea un partido eficiente. La red de trabajo que tiene con los presidentes electos a través de la confederación que representa y los 25 distritos electorales, se fundará en un movimiento que les permita hacer un trabajo profesional en beneficio de la sociedad y el partido será quien los guíe para lograr en el menor tiempo posible buenos resultados. Puntualizó que la inclusión de las mujeres tiene que ser una realidad y se demostrará en los hechos, al igual que con los jóvenes, por lo que la igualdad de género se respetará, incluso buscar un 60% de representación. Yo creo que ellas hacen la fuerza del partido, al igual que los jóvenes. Nos hemos reunido ya con las mujeres, nos hemos reunido con las diversas expresiones de los jóvenes y creemos que es una ruta que no nada más tiene que ser en el discurso, tiene que haberse en la acción, en los hechos, en el trabajo y en la posibilidad de ocupar cargos de elección popular. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Celestino Chacón.